La luna Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así está escrito y así ocurrirá antes que llegue el final. La luna La Luna La Luna La Luna La Luna La Luna ¡Gracias! ¡Gracias! Se oyen rumores de guerra Caen las torres de la gran ciudad Y otros cientos de atentados Conmocionan a la sociedad Tiembla todo medio oriente Tiembla toda la humanidad Caen bombas en las calles El infierno parece llegar Pero en medio de este caos En los medios se empieza a escuchar Paz, seguridad, paz, seguridad Son las palabras antes del final Paz, seguridad, paz, seguridad Es un mensaje a la humanidad Paz, seguridad, paz, seguridad Son las palabras antes del final Paz, seguridad, paz, seguridad Allí está escrito Ya se ocurrirá Antes que llegue el final De repente de la nada Esta historia empieza a cambiar Algunos desaparecer Algunos desaparecen Paz, seguridad, paz, seguridad Son las palabras antes del final Paz, seguridad, paz, seguridad Es un mensaje a la humanidad Es un mensaje a la humanidad Paz, seguridad, paz, seguridad Son las palabras antes del final Son las palabras antes del final Paz, seguridad, paz, seguridad Así está escrito Y así ocurrirá Paz, seguridad, paz, seguridad Paz, seguridad Paz, seguridad, paz, seguridad Paz, seguridad Son las palabras antes del final Paz, seguridad, paz, seguridad Paz, seguridad Es un mensaje a la humanidad Paz, seguridad, paz, seguridad Son las palabras antes del final Paz, seguridad, paz, seguridad Así está escrito Y así ocurrirá Debo vivir Antes que llegue el final Debo seguir Antes que llegue el final Debo luchar Antes que llegue el final Debo gritar Antes que llegue el final ¡Gardo! Pegue el final ¡No! ¡Suscríbete al canal! La vida o la muerte es tu destino final Sabes que de ti depende, ya no hay vuelta atrás Se levanta el enemigo y toda su maldad No te rindas nunca, vencerás con la verdad Y aunque intentes destruirte no lo lograrán La batalla está ganada antes de empezar Desembaina ya tu espada, es hora de pelear El poder está contigo y no te dejará La fe está en tu escudo y el germón te salvará Y los dardos del maligno no te tocarán Y aunque intenten destruirte no lo lograrán La batalla está ganada antes de empezar Vence el guerrero en el mal Sin depender de tu suerte Luchando en la oscuridad por la verdad Entre la vida y la muerte ¡Suscríbete al canal! Con las fuerzas de lo alto no te detendrán jamás Dios está siempre a tu lado, no te vencerán Mira solo hacia adelante y no mires atrás Nunca te ves por vencido en lucha hasta el final Y aunque intenten destruirte no lo lograrán La batalla está ganada antes de empezar Vence guerrero eterno Sin depender de tu suerte Luchando en la oscuridad con la verdad Entre la vida y la muerte Vence guerrero eterno Sin depender de tu suerte Luchando en la oscuridad con la verdad Entre la vida y la muerte Entre la vida y la muerte Luchando en la oscuridad con la verdad En la vida encontrarás mil caminos para andar Solo en uno vivirás Recorriste en tu aflicción Laberintos de ilusión Sin hallar la solución A tu dolor Y en lo profundo de tu interior Y en lo profundo de tu interior Escucharás una voz Hablando a tu corazón Diciendo que con amor No importa la distancia No importa la distancia que te encuentres No importa tu lugar, tu condición No importan las palabras que menciones Si en mis manos ponen Si en mis manos ponen hoy tu corazón Verás que todo es mejor Verás que todo es mejor Verás que todo es mejor Miedo, miedo, angustia y depresión Miedo, angustia y depresión Llenaban tu corazón Siempre intentas descansar De tanta mediocridad Luchando por la verdad Y tu libertad Y tu libertad Y en lo profundo de tu interior Escucharás una voz Hablando a tu corazón Y siéndote con amor No importa los fracasos de tu vida No importa si has perdido la razón No importa cuán profunda sea tu herida Si en mis manos ponen hoy tu corazón Verás que todo es mejor Si en mis manos en mis manos No importa si sin No importa la distancia en que te encuentres, no importa tu lugar, tu condición No importa las palabras que menciones, si en mis manos pones hoy tu corazón No importa los fracasos de tu vida, no importa si has perdido la razón No importa cuan profunda sea tu herida, si en mis manos pones hoy tu corazón Verás que todo es mejor 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 Si abres tus ojos podrás observar La luz quita la oscuridad Su paz y su amor tu vida cubrirá Y conocerás la verdad Nunca estarás solo, su voz te dirá Y podrás sentir su calor Él con alegría y pasión mostrará Sus manos marcadas de amor Tanto amor nos dio Lo que su vida entregó Tanto amor mostró Que nada le importó Y el dolor que sufrió Y que su cuerpo partió Lo hizo solo por ti Él te está esperando Sus brazos abrió Él puede sentir tu dolor Él puede sentir tu dolor No temas ni dudes Acércate hoy Entrégale tu corazón Tanto amor nos dio Tanto amor nos dio Que su vida entregó Tanto amor mostró Que nada le importó Y el dolor que sufrió Y que su cuerpo partió Lo hizo solo por ti 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 Tanto amor nos dio Que su vida entregó Tanto amor mostró Tanto amor mostró Tanto amor mostró Tanto amor mostró Que nada le importó Y el dolor que sufrió Y que su cuerpo partió Lo hizo solo por ti Lo hizo solo por ti Tanto amor nos dio Que su vida entregó Tanto amor nos dio Tanto amor mostró Tanto amor mostró Que nada le importó Y el dolor que sufrió Y que su cuerpo partió Lo hizo solo por ti 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 Solo por ti Solo por ti Uh 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 ¡Ostreden al intento! Lo hizo solo por ti Dando vueltas en todo lugar Como un viejo león va buscando a quien devorar Jamás le des lugar, huye y no te acerques más Sus garras usará y es difícil escapar de su muerte Ya no sientas temor, también cerca está la solución Debes confiar en Dios y descubrirás la salvación Con Él podrás vencer toda adversidad Y hacer retroceder toda la maldad Él es la vida y la verdad Te da el poder para triunfar Y en Él encontrarás el camino a la eternidad En los cielos Y en Él encontrarás el camino a la eternidad Regresará e intentará atrapar tu corazón También querrá quitar lo que fue sembrado en tu interior Tal vez puedas caer en alguna ocasión Pero podrás vencer, pero podrás vencer si estás firme Dios Él es la vida y la verdad Te da el poder para triunfar En los cielos Y en Él encontrarás el camino a la eternidad En los cielos Él es la vida y la verdad 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 Te da el poder para triunfar Y en Él encontrarás el camino a la eternidad En los cielos En los cielos Y en Él encontrarás el camino a la eternidad Sé que estás harto de sentirte Solo entre tanta gente Y de andar por mil caminos Que confunden tu mente Sé que ya nadie le interesa Saber cómo te sientes Porque el mundo está perdido En su propia oscuridad Pero podés confiar en mí A donde vayas estaré Esperándote Ven A la eternidad Si puedes creer Que yo soy la vida O no Morirás jamás Porque yo vencí Él la cruz La muerte Conozco el hambre y la sed La injusticia y el dolor Y sin quién sos Como estás Aquí estoy Aquí estoy Conozco el hambre y la sed Ven a la eternidad Si puedes creer que yo soy la vida No, no irás jamás Porque yo vencí en la cruz la muerte Ven No, no irás jamás Porque yo vencí en la cruz la muerte Ven a la eternidad 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 Tienes en tu mente sueños atrapados Presos de la realidad Con todas sus fuerzas están todo el tiempo luchando Por escapar Quieren salir de tu imaginación Todos los sueños que hay en tu interior Hoy hay una vez más Una oportunidad Para poder lograr Que tus sueños sean realidad Que tus sueños sean realidad Lo tienes que intentar Los podrás alcanzar Si pones tu mirar En lo alto En la eternidad Quieren salir de tu imaginación Todos los sueños Todos los sueños que hay en tu interior Un amor Un amor de verdad Y un camino Para andar Emoción Emoción Felicidad Emoción Vivir siempre en libertad Y ser Alguien que pueda vencer Hoy hay una vez más Una oportunidad Para poder lograr Para poder lograr Que tus sueños sean realidad Lo tienes que intentar Los podrás alcanzar Si pones tu mirar En lo alto En la eternidad Hoy hay una vez más Una oportunidad Para poder lograr Para poder lograr Que tus sueños sean realidad Lo tienes que intentar Los podrás alcanzar Si pones tu mirar En lo alto En la eternidad Lo tienes que intentar Los podrás alcanzar Si pones tu mirar Si pones tu mirar En lo alto En la eternidad Con lo alto Aunque tienes que intentar Que tus sueños sean Anybody Conozco un lugar Donde el hombre vivirá siempre en paz Donde no hay maldad Ni dolor, ni violencia No hay oscuridad Una extensa luz todo cubrirá Y en todo lugar Estará su presencia Un lugar eterno Donde podremos estar Lejos de tanta locura Cerca de la verdad En aquel lugar No hay tristeza, solo felicidad Todo es amistad No habrá muerte ni guerras Reinará la paz Y un fuerte sentimiento de hermandad Y el amor será Lo que corra en tus venas Un lugar eterno Donde podremos estar Lejos de tanta locura Muy cerca de la verdad Y para poder llegar Necesitamos tu libertad Solo queremos la libertad Que viene desde lo alto Y solo tú nos puedes dar Libertad Necesitamos tu libertad Y estar siempre en el camino De la vida y la verdad Por toda la eternidad Un lugar eterno No, donde podremos estar Lejos de tanta locura Muy cerca de la verdad Y para poder llegar Necesitamos tu libertad Solo queremos la libertad Que viene desde lo alto Y solo tú nos puedes dar Libertad Libertad Necesitamos tu libertad Y estar siempre en el camino De la vida y la verdad Necesitamos tu libertad Solo queremos la libertad Solo queremos la libertad Solo queremos la libertad Que viene desde lo alto Y solo tú nos puedes dar Libertad Necesitamos tu libertad Y estar siempre en el camino De la vida y la verdad Libertad Solo queremos la libertad 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 Que viene desde lo alto Y solo tú nos puedes dar Libertad Libertad Necesitamos tu libertad Y estar siempre en el camino De la vida y la verdad Por toda la eternidad Y estar siempre en el camino De la vida y la verdad Y estar siempre en el camino De la vida y la verdad Y estar siempre en el camino Ya no hables Ya no hables Solo escúchame Me susurras al oído No recuerdes No recuerdes El ayer El ayer Quedó todo en el olvido Yo estoy contigo siempre En ti estaré donde quiera que estés Al acercarme a ti Al acercarme a ti No puedo resistir Amar y ser amado Hoy puedo ser feliz Siento tu amor en mí Borraste mi pasado Ya no temas Solo sígueme Yo te mostraré el camino En tu alma Viviré Y cambiaré tu destino Yo estoy contigo siempre Cuidando 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 Cada parte De tu ser Al acercarme a ti No puedo resistir Amar y ser amado Hoy puedo ser feliz Siento tu amor en mí Borraste mi pasado Yo te amaré por siempre Y por siempre a tu lado viviré Yeah, yeah, yeah Yo te amaré por siempre Yo te amaré por siempre Y por siempre Yo te amaré por siempre Yo estoy contigo siempre No hay nada que te pueda detener No hay nada que te pueda detener Al acercarme a ti No puedo resistir Amar y ser amado Hoy puedo ser feliz Siento tu amor en mí Borraste mi pasado Al acercarme a ti No puedo resistir Amar y ser amado Hoy puedo ser feliz Siento tu amor en mí Borraste mi pasado Yo te amaré por siempre No olvides que jamás te dejaré No olvides que jamás te dejaré No olvides que jamás te dejaré Oh 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 A este mundo se acercó Entre nosotros camino Con mente de ciervo Y en forma de hombre Dios nos visitó A los perdidos rescató Y su poder Con milagros demostró Y como él vive Porque él no está muerto Lo sigue haciendo hoy Muchos no entienden lo que él hizo No comprendieron su dolor Gracias a él estamos vivos Y en acción Murió y nos dio la salvación La salvación Muchos no entienden lo que él hizo No comprendieron su dolor Gracias a él estamos vivos Murió y nos dio la salvación Salvación ¡Hey! Oh yes Oh Muchos no entienden lo que él hizo No comprendieron su dolor Gracias a él estamos vivos Y en acción murió y no dio la salvación ¡La salvación! ¡SALVACIÓN! 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 Todo el tiempo en todo el mundo, aquí y en cualquier lugar Es intensa la batalla, se enfrentan el bien y el mal Unos luchan por tu vida y otros te quieren matar Pero hay solo una salida para poder escapar Tienes que pelear, tu alma se enfrenta de bien y el mal Lucha hasta el final, vence al infierno y su oscuridad Tantas veces los has visto, sin detener que a pensar Que está en juego tu destino, de ti depende el final El infierno y su castigo, o la eternidad celestial Dos lugares y un camino, que debes atravesar Tienes que pelear, cuando se enfrentan el bien y el mal Lucha hasta el final, triunfa la luz y la libertad Tienes que pelear, cuando se enfrentan el bien y el mal Lucha hasta el final, vence al infierno y su oscuridad Tienes que pelear, cuando se enfrentan el bien y el mal Lucha hasta el final, lucha hasta el final, triunfa la luz y la libertad Tienes que pelear, cuando se enfrentan el bien y el mal Tienes que pelear, cuando se enfrentan el bien y el mal Aunque la luz se vuelva oscuridad Tienes que pelear, cuando se enfrentan el bien y el mal Y el mundo esté por estallar Aunque el terror crezca más y más Solo tu amor nos salvará Ni la prisión de la realidad Ni el cruel infierno y su maldad Ni la prisión de la humanidad Nada nos podrá separar Aunque tus fuerzas ya no den más Y llegue a ti la soledad Y llegue a ti la soledad Aunque el dolor te haga desmayar Ni la prisión de la humanidad Ni el cruel infierno y su maldad Ni la prisión de la humanidad Ni la prisión de la humanidad Ni la prisión de la humanidad Ni la husión de la humanidad Ni la aflicción de la realidad, ni el cruel infierno y su maldad Ni la aflicción de la humanidad, nada nos podrá separar Ni la aflicción de la realidad, ni el cruel infierno y su maldad Ni la aflicción de la humanidad, nada nos podrá separar De tu amor Desde tierra del fuego a Cucuy, del Atlántico a la cordillera Dios bendiga mi tierra del sur, bien en alto pongan su bandera Sale Argentina, sale Argentina Desde el norte y su intenso calor, hasta el sur y su frío es tridente Todo el pueblo levante su voz, con fervor grite toda mi gente Sale Argentina, sale Argentina Sale Argentina ¡Gracias! 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 En este mundo de tanta maldad Lleno de muerte y de inseguridad Solo los malos parecen ganar Mostrando su odio y ganas de matar ¡Basta! De tanta violencia ¡Basta! De tanto terror ¡Basta! De tanta injusticia ¡Basta! De tanto dolor ¡Basta! De tanta miseria ¡Basta! De marginación ¡Basta! De muertes y guerras ¡Basta! De convivir con tanta destrucción ¡Basta! ¡Basta! De ninguna justicia ¡Basta! 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 De tanta violencia ¡Basta! De tanto terror ¡Basta! De tanta injusticia ¡Basta! De tanto dolor Basta de tanta miseria, de marginación, de muertes y guerras De ver destrucción, de tanta violencia, de tanto terror De tanta injusticia, de tanto dolor Basta de tanta miseria, de marginación, de muertes y guerras De ver destrucción ¡Basta!